Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Ricardo Hirata Okamoto y bueno, pues agradecerles ya después de casi dos años que estamos transmitiendo estos webinars con contenido en español en diferentes áreas como son calidad, mejora continua, liderazgo, estrategia y administración en beneficio de todos ustedes que pues nos están apoyando. Como siempre, nos daría muchísimo gusto que conozcan nuestro canal de YouTube y pues nos hicieran el grandísimo favor de compartirnos, por supuesto, de suscribirse para que estén siempre atentos de los diferentes capítulos que estamos nosotros incluyendo en esta serie de diferentes contenidos. El día de hoy queremos hablar con ustedes sobre un tema que tiene que ver con la medición y el desarrollo de un liderazgo efectivo en los equipos directivos y en sus miembros. Por supuesto, pueden ser diferentes tipos de equipos, no necesariamente los equipos directivos, pero creo que las organizaciones hoy y más en el contexto en el que vivimos, pues cuando se habla de liderazgo y se habla de tomar decisiones, pues hoy más que nunca es muy importante asegurar que no hay mudas, que no hay desperdicio, que no hay polarización entre los equipos que conforman el equipo, el grupo central que dirige una organización sin importar si es una organización micro, pequeña, mediana o grande. Entonces, bueno, pues estamos en espera, vemos que se están inscribiendo, que se están registrando a nuestro webinar. Para quienes es la primera vez que se integran con nosotros, de su lado derecho hay todo un panel de control. En algún momento les haremos algunas preguntas, algunos polls, como se dice. Ustedes tendrán, es opción múltiple, ustedes nada más van contestando y siempre estará abierto el chat para que ustedes puedan, por supuesto, pues enviarnos preguntas, hacer algún comentario. Si hubiera algún tema que le gustaría que tocáramos o lo que usted requiera, pues con muchísimo gusto, en su momento se lo podremos contestar. Este webinar eventualmente se va a quedar también on demand o bajo demanda en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Internet. Y le estaremos enviando el URL, como se dice, la dirección electrónica para que usted lo pueda accesar cuando usted guste o lo pueda ver directamente en nuestro canal de YouTube. Bien, pues veo que ya están todos. Les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros y pues vamos a dar inicio a nuestra sesión. Bien, pues el día de hoy, como les mencionábamos, nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes y hablarles sobre el tema de medición y desarrollo del liderazgo efectivo de los equipos directivos y sus miembros. Y esto, como ya les mencionamos, pues para nosotros es muy importante el lograr que empresas que ya son exitosas, que ya están articuladas, pues con poquito más pudieran rendir el doble. Es decir, bajo un esquema totalmente válido, académicamente hablando y científicamente demostrado, se puede ver que el liderazgo no es un tema solamente de una persona, sino el liderazgo tiene que ver también con la optimización de las interacciones sociales que tiene un grupo de personas. Es decir, la capacidad que tú tienes de interactuar con otros y la capacidad que tiene un equipo para interactuar entre sí le da una característica de efectividad muy importante a cualquier equipo. Y qué mejor que sea el equipo directivo o si es una empresa familiar, no importa. Es decir, esta empresa con los hermanos, los primos, el fundador, los papás, pues siempre existen dinámicas sociales y estas dinámicas sociales no siempre son las mejores. Y si ya están facturando bien, si ya están saliendo, si son resilientes, pues el simple hecho de que optimicen estas interacciones los va a llevar hacia otro nivel de desarrollo. Es por eso que hoy hemos seleccionado y es una versión actualizada de un webinar que hicimos hace dos años sobre este mismo tema, pero en otro contexto. Hoy conocemos muy bien la realidad, mucho más que hace dos años de diferente de la naturaleza de los equipos que existen en las organizaciones, sobre todo en las mexicanas. Y es por eso que queremos compartir esto con usted. Entonces, el subtítulo dice midiendo y desarrollando personas y sus equipos directivos con un sistema que después le explicaremos que se llama Simlog, que es un modelo de medición altamente efectivo, es un modelo de medición académicamente válido y científicamente confiable, con el cual muchas organizaciones hoy se miden para ser más efectivos, tanto la efectividad individual como la efectividad en los equipos. En otros webinars le estaremos platicando sobre la importancia de cómo medir la cultura que usted ha desarrollado en su organización bajo este mismo modelo. Pero el día de hoy vamos a hablar de equipos. Yo soy Ricardo Hirata Okamoto, básicamente ahí está quien soy yo, soy ingeniero industrial, soy mexicano de origen asiático, tengo una maestría en ingeniería industrial y soy doctor en administración, tengo labores académicas también de vinculación, soy consejero académico de la Ibero en el Departamento de Ingeniería e Innovación aquí en la Ciudad de México, soy miembro de claustro de tutores de doctorado en la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y bueno, formo parte también de una red temática binacional en salud fronteriza México-Estados Unidos y tengo labores también de investigación como invitado en la Universidad Internacional de Hiroshima, entre otras. Dentro del paraguas, dentro del contexto que una organización puede necesitar para la construcción, para salir adelante, pues evidentemente está toda la parte de procesos, de calidad, tiene que ver con cómo traducir las necesidades del cliente. También tenemos webinars que vamos hablando sobre herramientas para la medición de la voz del cliente y modelos de planeación estratégica. Pero pues yo, yo que vengo de una escuela más de calidad, siempre se nos ha olvidado entender que aunque tengamos muy bien los procesos y tengamos muy bien los sistemas, dependemos absolutamente del equipo directivo, es decir, o del equipo gerencial que pues han llegado a veces a esos puestos por ser grandes ingenieros, grandes administradores, grandes contadores, grandes licenciados. Pero no necesariamente viven un paradigma sistémico. Entonces, necesitamos apoyar hoy, hacer más efectivo un equipo directivo. Y esto básicamente significaría cómo logramos dar los resultados manteniendo la unidad del equipo y la unidad organizacional. Como en todos nuestros webinars, pues acostumbramos preguntarle a usted que nos está escuchando y viendo. Del lado derecho hay un poll y en ese poll usted podrá contestarnos, cualquiera de las tres opciones. ¿A qué sector pertenece su organización? A lo que se llama el sector primario, el sector secundario o el sector terciario de servicios. Es decir, agricultura, minería, transformación, manufactura o servicios, comercio y turismo. Si fuera usted tan amable de contestarnos, picar su opción del lado derecho. Y eso nos da una idea de quiénes están conformando nuestro webinar el día de hoy. Muchas gracias. Es interesante la conformación del grupo. En general, pues. En general, nos da muchísimo gusto verlo. En general, siempre son más del sector 2 y del sector terciario, que es parte del mismo reflejo de cómo, de quienes nos escuchan y de quienes están atentos a este aprendizaje continuo. Le queremos hacer una segunda pregunta. En su organización, institución, es importante la mejora de la efectividad de su equipo directivo. Y no me estoy refiriendo que necesariamente le estén dando coaching a cada uno de los directores por separado, sino que, por ejemplo, les estuvieran dando allá una intervención, pero con el equipo completo. Que eso es distinto. ¿Está bien? Y tiene cuatro opciones. Sí, y actualmente medimos y desarrollamos al equipo en su conjunto, no solo a los miembros. Inciso B, sí tengo un programa, algo en mi organización, pero no tengo la manera de medirlo. A lo mejor les están dando coaching o les están dando mentoring al equipo directivo, pero no tienen la manera de medir su evolución. Tres, sí tenemos un programa de desarrollo, pero solo estamos trabajando de manera individual con los directores o con los gerentes. Tres, y cuatro, pues actualmente o no es una prioridad o no lo estoy haciendo o no sé cómo hacerlo. Sería el inciso delta D. Muchas gracias por contestar. Digo, es bastante rápido del lado derecho y eso también nos da una idea de cuáles son sus necesidades. Ojalá que esta aportación que estamos haciendo el día de hoy le ayude a usted a tomar también decisiones. Si le interesa también utilizar este modelo del cual a mí en lo particular nos ha dado muy buen resultado, sobre todo porque los directores ya están acostumbrados a los números. Entonces, no es nada más un juego, un team building lúdico, sino realmente toda una intervención basada en parámetros. De hecho, el modelo es un modelo de múltiples variables que permita, pues realmente darle mayor certidumbre a los directores y gerentes. Entonces, pregunta tres, ¿en la organización de ustedes utilizan instrumentos de evaluación del personal, independientemente de que sean del liderazgo? Estoy preguntando si están utilizando algún tipo de evaluación. Todas son muy buenas. Inciso A, no. Inciso B, sí utilizamos Mayer Briggs, FIRO, K, Neo, P, DISC, liderazgo situacional, Belvin, MacLilland o cualquier otro, ¿verdad? Sí utilizamos actualmente Simlo, que es el modelo del cual les queremos platicar hoy. O sí, pero utilizamos otro de los que no están en los incisos anteriores. Entonces, si fuera tan amable de ponernos en el chat, yo sí estoy utilizando otro tipo de assessment o de evaluaciones para las personas y se llama tal, ¿no? Entonces, si fuera tan amable de compartirlo con nosotros, también nos va a ayudar muchísimo. Muchas gracias por contestar en el poll y en el chat. Pues bien, miren, en situaciones reales hoy y en el contexto, pues yo digo complejo, ¿no? Que vivimos tanto en México como en todo el mundo, creo que hay diferentes estilos y conductas y comportamientos de trabajo entre los mismos directores y gerentes de una organización. Es decir, cada quien tiene su propio estilo, ha crecido con sus experiencias, tiene una profesión distinta, tiene especialidades diferentes, tiene visiones a veces también distintas de cómo atacar, ¿no? Hasta el carácter, ¿no? Y la personalidad. Sin embargo, no tenemos una manera de medir el impacto que tienen las personas, los equipos o las culturas internas en la efectividad de las interacciones sociales que están dentro de mi organización. Nos podemos quejar o podemos alabar a una persona porque ayuda a que las cosas fluyan mejor. Y lo sabemos, conocemos a personas que son así o a equipos mismos que se conducen de una manera inteligente. Pero no tenemos una manera de medirlo para poder decir, por estas razones, este equipo es más efectivo que este o esta persona ejerce un mejor liderazgo que esta otra persona. Es decir, no necesariamente tenemos modelos de medición para poder ver el impacto de una persona en sus interrelaciones con otros o el impacto de una persona con los equipos. Vemos muchísimas organizaciones exitosas, altamente resilientes, resistentes, con interacciones, relaciones que verdaderamente son negativas. Es decir, o hay hilos, como decimos, hilos de poder. Hay polarizaciones entre los directores. Y a la luz del resto de nosotros, diríamos, bueno, si se pusieran de acuerdo, esta empresa sería doblemente mejor. Y siempre lo tachamos como un problema de comunicación, pero no necesariamente es un problema de comunicación. Es decir, las polarizaciones no se resuelven solamente comunicándose bien. Hay toda una parte que tiene que ver con la manera, el origen del por qué esas interacciones no necesariamente son las mejores. Puede darse también que hay diferencias en los valores o las cosas que se valoran en una misma organización, dependiendo del nivel donde tú estás. Es decir, los directores valoran un conjunto de elementos que no necesariamente se valoran en los mandos medios, que no necesariamente son las mismas cosas que se valoran en los mandos operativos o en la parte funcional. Es decir, no son los mismos valores, ¿verdad? No es lo mismo productividad en la parte de operaciones que productividad para finanzas. Y entonces este tipo de desencuentros en términos de estas creencias y valores internas hacen que el equipo gerencial y el reflejo en la organización no necesariamente sea la mejor. Y también hay diferencias en las mismas culturas organizacionales. Una empresa mexicana o una empresa establecida en México, perdón, que tenga sucursales en el norte, noreste, sureste, sur de México, nos damos totalmente cuenta que las culturas son distintas. Sin embargo, no tenemos instrumentos para medirlos. Y fíjese que clima organizacional nos da otro tipo de datos. Es más un tema de una interacción y relación entre el subordinado y el jefe. Pero no necesariamente podemos mapear correctamente en un plano cartesiano la cultura del norte con la cultura del sur. Nosotros hoy, con los instrumentos como el que le vamos a presentar, sí se puede. Y también tenemos programas de liderazgo que no necesariamente pueden demostrar su impacto en las personas, en los equipos y en las culturas organizacionales. O sea, sabemos que se mejoró en su escala de su assessment, pero no hay manera de medir la interacción de esta mejora de este director en relación con otros. Entonces, esto hoy nos está llevando a buscar herramientas mucho más complejas, en el sentido de que no es nada más llenar un cuestionario y tener un reporte de cinco hojas, sino entender realmente este fenómeno de interacciones sociales que se dan en una organización. Para hablar en términos de liderazgo, pues la verdad es que muchas, muchas de las cosas que leemos, que todas son buenas, la verdad hay mucho adjetivo y poca medición. Es decir, nos dicen que para ser un buen líder uno tiene que ser proactivo, propositivo, visionario, pero al final son adjetivos, son palabras, pero hay pocos números y esto no quiere decir que estén malas palabras, muy bien. Sin embargo, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estoy yo de ser proactivo? ¿Qué es muy proactivo, poco proactivo, muy positivo, poco positivo? ¿Qué significa ser muy ejecutivo o poco ejecutivo en términos ya de un modelo numérico? Y entonces queremos mejorar sin saber tampoco nuestra situación actual y pareciera que esto de liderazgo es un acto de suerte o es un acto de fe que te capaciten, que te entrenen, que te den coaching y al final pues el resultado sigue siendo está mejor que antes, pero ¿dónde está el número? Entonces la verdad es que pues se puede lograr tomando un remedio mágico sin hacer un esfuerzo alguno. No puede, cuesta trabajo para usted que me escucha si es ejecutivo de recursos humanos el poder subir un indicador de estos al dashboard o al tablero de control de la organización. Y algunos ejemplos, ¿no? Estos de la Armada de Estados Unidos, pero como en todos los modelos, repito, todos son buenos. Hay más, hay más texto, hay más adjetivos, hay más información descriptiva que elementos numéricos. En cualquier idioma hay más de 600 palabras, yo pienso que nos pueden ir diciendo que es un buen líder o un mal líder o un antilíder, ¿verdad? Digo, no lo voy a leer, pero en cualquier idioma hay muchísimas palabras que nos ayudan a, que nos dan los atributos de una persona que puede ser un muy buen líder o no tanto. La realidad actual es que la mayoría de los problemas para el desarrollo y programas para el desarrollo de liderazgo están basados en un modelo de relaciones jefe subordinado que no necesariamente desarrollan interacciones efectivas. Es decir, no se habla de ser buen líder para tener mejores interacciones y trabajar en equipo, sino sobre todo es líderes el que tú sigues para el logro de un objetivo. Pero no estás hablando de proveer un proceso social que entre todos logremos un fin común manteniendo la unidad. Pero, ¿qué pasa entonces cuando todos nos tenemos que ver como pares o como personas en un equipo directivo? Pues todos somos iguales. Entonces, ¿cómo poder desarrollar un liderazgo en términos de interacciones sociales? ¿Qué pasa cuando solo vemos a las personas en lo individual? Pues básicamente lo mido o le hago un assessment, dependiendo de cómo salga, pues lo mando a un coaching o lo mando a un taller de integración o alimento a un programa de capacitación, de desarrollo de habilidades, ¿verdad? O, pues algunos ya empiezan a hablar de articulación estratégica, entre otras cosas. Pero mucho de esto está basado en un paradigma que en mi opinión no necesariamente es el correcto. Porque vamos a buscar mejorar a las personas, es decir, mejorar a los agregados, creyendo que si mejora cada quien en lo individual y luego lo sumamos, vamos a tener al mejor equipo directivo o a la mejor empresa. Pero la suma de las partes óptimas no necesariamente nos va a dar un sistema óptimo. Y la manera gráfica de demostrarlo es esto. Es decir, aquí usted puede ver que hay ocho piezas. Si cada una de las piezas mejorara en lo individual, la suma de las ocho partes individuales de todas maneras se quedan iguales, más bonitas, de otro color, más largas, más fuertes. Pero vea usted esta imagen. ¿Cuál es la diferencia? Son las mismas ocho piezas, pero generan una ilusión óptica. Espero que usted pueda ver un rombo y un cuadrado. Ocho piezas generan algo más que lo individual. Esta es la mejor definición de un sistema, porque lo que buscamos no es mejorar las piezas o las partes o las personas o los recursos. Lo que queremos es mejorar las interacciones entre las partes. Es decir, que donde tienen que estarse comunicando, donde tienen que estarse articulando tuya, mía, te la paso en un enfoque de procesos, las cosas fluyan mejor entre las personas. Y esto va a implicar que fluyan mejor entre las diferentes áreas. Entonces, lo que importa no es optimizar la suma de las partes, sino lo que tenemos que optimizar son las interacciones entre las partes. Y si hablamos de equipo directivo, lo que necesitamos optimizar son la suma de las interacciones sociales de una persona con otra. Y si estamos hablando de un equipo, pues de todos los miembros, entre todos los miembros, para mejorar la suma, que en este caso sería un equipo, un equipo directivo. Obviamente hay áreas que tienen más personal que otras, tienen más presupuesto que otras, pero si usted se fija, pues habrá en tamaño, en recursos, unas áreas más grandes o directores que pudieran sentirse que tienen más recursos. Pero si es la suma de interacciones es la correcta, el sistema va a ser el correcto. Esto es el pensamiento sistémico. Y hay pocas herramientas que no solamente miden a los individuos, sino que miden las interacciones sociales de una persona con otras y, por lo tanto, la interacción social de un equipo. Hoy, entonces, la verdad es que tendríamos que estar hablando que líder, pues no significa que ejerces un liderazgo. O sea, líder es una característica, líder es un conjunto de atributos que podrían desarrollarse, por supuesto, para ser un mejor líder. Pero no necesariamente un buen líder quiere decir que ejerza un liderazgo efectivo, porque para nosotros, hoy realmente que estamos hablando mucho de interacciones, de polarizaciones, de grupos, de alianzas, pues el proceso, el liderazgo efectivo, más que un conjunto de atributos de una persona, un conjunto de características de un individuo, tendríamos que hablar que el liderazgo es un proceso de interacción social. Es decir, si no hay un grupo de personas, por lo menos dos, no podemos decir que hay liderazgo. O sea, liderazgo solamente se va a dar en términos de un conjunto de actividades que se hacen donde interactúan personas que pueden ser personas diversas para optimizar el trabajo en equipo, es decir, mejorar esas interacciones en circunstancias variadas, pueden ser circunstancias complejas, difíciles, de crisis, para eliminar culpables, maximizar la mediación y el uso justo de la autoridad y el poder. Es por eso que para nosotros esta palabra de efectivo, básicamente lo que significa es dar resultados manteniendo la unidad. ¿Cómo logramos un equipo directivo? Que promueve, que inicia, que apoya el trabajo en equipo, que da los resultados, pero mantiene la unidad del equipo y de la organización. Esto es lo que necesitamos hablar, la diferencia entre líder y liderazgo. Entonces, el líder, ¿cómo medir esas interacciones sociales y cómo medir la efectividad de un equipo? ¿Cómo puede el director general saber que su equipo es más efectivo hoy que hace un año? ¿Cómo puede él garantizar que las interacciones sociales entre sus ejecutivos, entre los gerentes, entre los directores, o si lo va a ser entre los mandos medios, estas interacciones son cada vez mejores en beneficio de los planes estratégicos, de los presupuestos, de los planes de transformación para poder lograr con el mismo sudor, el mismo dinero y las mismas lágrimas dos o tres veces más resultados? Yo creo que hay preguntas muy claves ahorita. Es decir, usted que me está escuchando o tú que me estás escuchando, pues, ¿cómo saber mi efectividad? ¿Cómo saber si mis interacciones con otros hoy son efectivas? Ya no voy a poner el ejemplo si tú quieres ser como Gandhi o quieres ser como alguna persona muy efectiva. Es decir, ¿tú cómo puedes saber que hoy tu manera de ser, tus valores, tus creencias, tu personalidad, ayuda o no ayuda a tener interacciones efectivas con otros directores, con otros gerentes o con otras personas? ¿Cómo puedes tú saber que tu equipo de trabajo, no los individuos, el equipo en su conjunto es efectivo o no? Y dicho de otra manera, ¿cómo mapear el perfil de cada miembro de un equipo en un mapa y poder saber quiénes están más lejos o más cerca? ¿O por qué hay grupos naturales en las organizaciones que pudieran estar polarizadas o no? Algunos les dicen sí, los otros dicen grupos de poder. Bueno, pues vamos a mapearlos, a ver si de veras son poder o simplemente son un tema de polarización social. ¿Existen o no polarizaciones que nos impiden ejercer un liderazgo efectivo? Es decir, con solo resolver este tema, poder dar más resultados, más valor agregado. Y luego, pues evidentemente, no todos los sistemas de medición de las personas, estos sistemas, sobre todo de Escuela de Psicología, todos te llevan a un plan de trabajo. Muy bien, entonces siempre hay que tener claro que ya sé cómo estoy, ya sé a dónde quiero ir, ahora qué necesito hacer y cómo ir midiendo los diferentes avances, ¿no? Creo que hay esas dudas en cualquier equipo directivo, director general, director de recursos humanos. Entonces, esto amplía la gama porque entonces la medición siempre va a ser importante. Hay más de 60, 80, seguramente esquemas de medición en el mercado, pero no todos te ayudan a generar una estrategia de negocio que fortalezca al equipo directivo, mismo equipo que hace la planeación estratégica y que redefine lo que es la estrategia misma de los siguientes 12 meses o 2 años, sobre todo en el contexto de corto plazo. Entonces, no importa lo que sigue atrás, el instrumento es lo de menos en el sentido de que lo que vale es lograr esa cohesión del equipo para poder entonces ir a los siguientes pasos que pueden ser planeación, consenso, puede haber team building, inclusive puede haber un team building lúdico, es decir, con juegos. Pero al menos en base a una medición, uno puede decidir si es mejor irse a tirar en unas balsas en un río o irse a jugar boliche o ir a hacer un seminario o ir a tomar un diplomado juntos. Pero no es un acto de fe el primero a hacer el juego esperando que las personas se integren. Esto no necesariamente hoy es una manera correcta de invertir tu dinero. Primero mides y después decides la estrategia. Entonces, dentro de los puntos de interés, y si lo que queremos es generar resultados manteniendo a la unidad de un equipo, en este caso un equipo directivo, por ejemplo, pues necesitamos elementos como el cambio basado en aprendizaje de nuevos valores y creencias que guían conductas. Es decir, todo mundo tiene que entender que no necesariamente nos van a cambiar, pero que podemos aprender cosas diferentes que hagan que nuestras conductas sean mejores, aunque en esencia pues seamos siempre los mismos. Necesitamos una base muy uniforme o muy unificada que nos permita medir a personas, equipos y culturas organizacionales. Es decir, personas cuando están solas, personas cuando están en equipos y grandes grupos de personas que conforman organizaciones bajo un mismo método de medición. Muchos instrumentos de medición miden a los individuos, pero no pueden medir las culturas de las personas bajo el mismo esquema. Entonces, hoy lo ideal es tener dentro de tu cuadro de mediciones, no quiero decir que se sustituyan los elementos que ustedes ya utilizan, pero al menos tener una misma vara para poder medir personas, equipos y culturas organizacionales. Y lo más importante es que sea un enfoque sistémico, es decir, no voy a mejorar a las personas en lo individual, sino voy a mejorarlo cuando están juntos. Y totalmente, como dirían los académicos y los investigadores, pues que sea una base paramétrica académicamente válida y confiable para poder medir inclusive la evolución de tus programas internos de liderazgo y de efectividad, que hoy lo necesitamos mucho. Uno de estos modelos, que es muy interesante, se llama Systemic Multiple Level Observation of Groups. Este es un sistema y hoy se le conoce como SIMLOG, que sería el acrónimo de las primeras letras de este instrumento. Muchas organizaciones utilizan, repito, muy buenos instrumentos para medir liderazgo individual, pero ese mismo instrumento no necesariamente aplica para medir equipos ni para medir culturas. Y el SIMLOG es un modelo muy interesante que nos permite medir esos tres niveles. Inclusive puede medir interacciones entre dos grupos. Pueden ser usted con sus clientes, ¿no? Tiene todo un sustento teórico. Lo pongo ahorita en la lámina. Realmente, si necesita usted más información, le podemos enviar bibliografía, inclusive artículos, si quiere profundizar en este tema. Pero, bueno, tiene sustento teórico y es por eso que es una herramienta académicamente válida y confiable. Y también está basada en un campo de fuerzas que para nosotros serían, pues, no solo gráficas de barras, sino un plano vectorial, es decir, un plano cartesiano donde podemos mapear personas, grupos y culturas. Ya le habíamos dicho que en todos los idiomas hay más de 600 palabras, seguramente, que nos ayudan a definir atributos de un buen líder o de un mal líder, ¿verdad? Pero, pues, si yo me pongo a hacer una encuesta y le pongo 600 preguntas, pues, no necesariamente voy a tener la información si es que hay interacción o interrelación o correlación, como se dice en estadística, entre un atributo y otro. Lo que hizo el doctor Bales, Robert Bales, fue encontrar que podemos mapear a las personas en base a por lo menos tres ejes. Y estos tres ejes son el eje X, el eje Y y el eje Z. El eje Z sería el de tercera dimensión, pero para poderlo ver, pues, normalmente utilizamos gráficamente lo que se llama una gráfica de burbujas, ¿está bien? Entonces, lo que implica es si usted se va del lado derecho en una gráfica de estas, pues, es más cordial, es más amigable, es más democrático, es más trabajo en equipo. Y si se va del lado izquierdo, pues, usted, sus valores, sus creencias que guían sus conductas son hacia el lado de ser individualista. Si se va para arriba, es que acepta a la autoridad, la respeta, ¿no? Y si se va hacia abajo, es una persona que se opone a la autoridad. Aquí no hay ni bueno ni malo, así somos, ¿está bien? El ser un poco rebelde, normalmente te vas hacia abajo. Y el ser muy estricto en términos de la normatividad, te vas para arriba. Y si usted encuentra en nuestras gráficas una rueda grande, pues, quiere decir que eres altamente dominante, extrovertido. Y si la ruedita es más chiquita, quiere decir que es una persona más hacia el eje contrario, que es introvertido, puede ser sumiso, puede ser callado. Entonces, en base a estos tres componentes principales de la estadística, podemos nosotros mapear a las personas. Los diferentes adjetivos o palabras también se pueden mapear. Digo, usted se ve así complicada la gráfica. Las letras chiquitas son características de una persona más callada, más introvertida. Y las letras rojas son características de una persona más extrovertida. Si están del lado derecho, son personas más cordiales, más de trabajo en equipo. Si están más del lado izquierdo, son personas más individualistas. Más hacia arriba es que respetan la ley o quieren que se imponga la ley. Y hacia abajo son personas que están buscando nuevas alternativas, son más rebeldes. No es que estén en contra de, simplemente buscan ser distintas. Y seguramente usted que está viendo esta lámina, pues igual se identifica con algunas de estas. Lo cual quiere decir que yo lo podría mapear sin ningún problema. La aplicación del modelo de Simblock se puede aplicar en tres niveles, como ya lo hemos mencionado. A personas, a equipos y a organizaciones. En este webinar nos interesa mucho que usted vea las ventajas que tiene para poderlo aplicar a personas y miembros de un equipo. Se utiliza este modelo para muchas cosas. En el mundo se ha utilizado desde hace muchos años. No solamente para investigación. Se utiliza para reclutamiento. Se utiliza para desarrollo de programas de liderazgo individual. Pueden ser talleres de team building, pero con orientación hacia la efectividad. Es decir, con una agenda de trabajo para tener mayor insight de cómo soy, qué valores tengo, cuál es mi plan de acción. En procesos de fusión se utiliza mucho, sobre todo cuando hay que medir dos culturas organizacionales y ver qué es lo valioso de cada una de ellas. Mejora de relaciones corporativas con clientes. Y también para medición de cuestiones multiculturales, es decir, más hoy México que tiene personas de diferentes países en los equipos directivos. O tenemos empresas de capital extranjero que están invirtiendo en México y pues tienen que convivir los expatriados, que son extranjeros, con personal y ejecutivos de México. Y si viera cómo hay de repente problemas, ¿no? Empresas asiáticas que están establecidas en México que tienen muchísimos retos con todo el personal o con el staff mexicano. ¿Cómo funciona? Pues básicamente en términos de la teoría, si yo lo que quisiera tener muy buenos resultados, la manera de lograrlos es a través de buenas conductas. Y estas buenas conductas, pues una manera de lograrlo es encontrando una variable independiente, que son las cosas en las que tú crees y las cosas en las que tú valoras son los que guían tus comportamientos. Entonces, no es solamente observarte y ver tu conducta para poder ver cómo ser mejor en tu liderazgo, sino tratar de medir lo que está por detrás de las conductas y que permite que tú tengas una determinada acción. Es decir, que tú ejecutes determinadas formas de actuar. Pregunta para que nos lo contesten en el poll. Nuestra encuesta tiene 26 preguntas, pero simplemente usted que nos escucha se va a dar cuenta. Es decir, cómo los que nos están escuchando valoran y creen cosas distintas. Por ejemplo, para que una persona sea altamente efectiva, muestra o debería mostrar en su comportamiento prominencia y poder personal, rara vez, a veces o siempre. Usted así, ¿qué opina? ¿Cómo es su sentir en esto? Contéstenos A, B o C. Si todos contestaran lo mismo, sería raro. Todos, se fija usted cómo están contestando cosas diferentes. Y si todos fuéramos del mismo equipo, pues de entrada, frente a esta característica o elemento, pues ya de entrada tendríamos diferentes respuestas. Siguiente pregunta, número 5. En general, una persona efectiva muestra o debería mostrar en su comportamiento obediencia y cumplimiento con la autoridad. En su cuadro de valores, ¿usted qué diría? ¿Rara vez, a veces o siempre hay que mostrar obediencia y cumplimiento con la autoridad? Nuevamente vemos que hay diferentes respuestas. A lo mejor usted dirá, ¿pero cómo es posible que alguien conteste eso? Bueno, pues así somos. Y va a depender de cómo has crecido, qué estudiaste, dónde trabajas, cuánta experiencia tienes. Y en esto, pues, es como se van conformando las capacidades de interacción dentro de un equipo. Y un último ejemplo, ¿no? Es decir, contéstenos usted, para ser una persona efectiva, se debe mostrar o se muestra en la conducta el proteger siempre a los, proteger a los, a los miembros menos capaces. Esto hay que hacerlo rara vez, a veces o siempre para ser altamente efectivo. ¿Ya contestó? Solamente en este ejemplo de tres variables, vemos que, pues, cada quien contesta cosas distintas. Y eso no quiere decir que usted sea ni bueno ni malo. Pero sí, créame, que influye en la manera en la que usted reaccionaría en una situación. Entonces, nosotros hoy, y esto se lo platicaré más, más, más al rato, sabemos cuál es el perfil más efectivo. Es decir, estadísticamente sabemos dónde están las personas que presentan un mejor perfil para dar mejores resultados, manteniendo la unidad de un equipo. ¿Está bien? Y si bien aquí usted ve adjetivos, es decir, no estamos viendo todavía los números, este perfil de alta efectividad, que es una persona que sabe trabajar en equipo, que articula, que integra, que unifica, que además es un líder democrático, que acepta la autoridad, pero que también acepta la creatividad, la innovación, entre otros. Pues estos cuadros de valores, claro, el perfil de las personas más efectivas, es decir, estadísticamente, después de muestras de más de un millón de personas, sabemos cuáles son las características y atributos de las personas más efectivas en base a un modelo numérico, paramétrico. ¿Está bien? Sabemos, por ejemplo, estas palabras y estos adjetivos que usted ve en esta lámina, que nosotros no somos los únicos que lo decimos, hay muchos modelos que lo dicen. Sin embargo, nosotros lo podemos demostrar desde el punto de vista numérico, paramétrico, y usted va a ver que en un plano cartesiano también. Son personas que creen en el trabajo en equipo, creen en la articulación, la integración, la unidad, el liderazgo democrático, la aceptación de una autoridad, y por supuesto también aceptan la independencia, la rebeldía, la creatividad, la innovación, como parte de los valores. Y esto lo que hace es que guía tus conductas. Y esa conducta sabemos hoy que es la más efectiva. Y los que no tenemos esas características, pues no es que tengamos que cambiar nuestra personalidad, pero creo que como buenos directores, buenos gerentes, podríamos aprender cómo ser más democrático, cómo ser más unificador, cómo ser también más innovador, ¿correcto? Pero no estás cambiando tu esencia, simplemente estás aprendiendo, como se dice en México, maroma nueva, ¿verdad? Estamos aprendiendo trucos nuevos. Entonces no se trata de cambiar tu persona, sino de que aprendas cosas. Y esto, evidentemente, un ejecutivo que ha vivido en muchos países y ha estado en varias culturas, está en varias empresas, pues normalmente tiene perfiles distintos que solamente, digamos, si se hubiera quedado en un solo país. Ahora, ¿cómo se hace esto? Porque a lo mejor usted dice, bueno, pues está muy bien, pero ¿cómo lo puedo hacer? Normalmente, lo primero que usted en su estrategia tendría que decidir es si lo que se quiere es mejorar la efectividad individual o la mejora del equipo o la cultura organizacional. En mi opinión hoy, es muy importante fortalecer la efectividad en términos de unidad y resultados del equipo que lidera una unidad de negocio, una planta, una sucursal, una división o el equipo directivo del EXCO, del Executive Committee, los N1, N2, de una organización. Porque la verdad es que si en un entorno turbulento cada quien empieza a actuar solo, creyendo que si mejora solo la suma de los buenos va a dar una empresa buena, eso es falso. Una vez que se deciden, y yo creo que la efectividad del equipo es una de las cosas más importantes, nuestro cuestionario tiene 26 elementos. Solamente que la diferencia de otros instrumentos es que se repite ese cuestionario de 26 elementos desde diferentes perspectivas. Es decir, el candidato o la persona o el director no solamente contesta la encuesta una vez, la tiene que contestar varias veces dependiendo de las diferentes perspectivas que después le voy a platicar algunas de estas. Como cualquier otro mecanismo, pues se hace análisis de datos, se elaboran reportes. El reporte de esta metodología es como de más de 2 centímetros, como de 3 centímetros de ancho el reporte. Y normalmente se planea que se dé un feedback. ¿Por qué? Porque la medición solita no sirve para nada en ninguno de los casos. Es decir, tener datos de un proceso si no lo sabes utilizar no sirve. Entonces, necesitamos tener ya sea talleres de retroalimentación o sesiones individuales de retro, planificación e integración en términos generales. Y con esto se generan planes de trabajo, ya sea individuales o de equipo, y se genera un mecanismo de seguimiento y eventualmente de control. Los modelos como estos no se necesita medir cada año, cada mes. Es básicamente las recomendaciones cada año y cuando más pronto, una vez cada seis meses. Es decir, no es un instrumento que se tenga que estar utilizando de manera mensual. Anual, en mi opinión, está muy bien. ¿Cómo se ve, por ejemplo? Porque nos han dicho muchos, oye, ese tipo de reportes yo nunca los había visto. Imagínese usted su equipo ejecutivo, su equipo directivo o el equipo del consejo familiar, ¿no? De una empresa familiar. Imagínese usted cómo se ven los diferentes actores de su equipo. ¿Cómo los ve? Los ve dispersos, ¿verdad? No se ven todos que comulgan en los mismos valores y en las mismas creencias. Y por lo tanto, no tienen las mismas conductas frente a mismas situaciones. Y esto lo que nos indica es que pudiera haber una pérdida de efectividad en este equipo. Pero lo primero es que cada uno de los actores tiene que saber cómo es él. ¿Cuál es su capacidad de interactuar con otras personas? Alguien que es más tímida, más introvertida, más individualista, pues le cuesta más trabajo interactuar con otros. Una persona más cordial, muy innovadora, pero que no está enfocada a dar resultados, pues es un soñador. Entonces, imagínese que ese es su equipo gerencial, su equipo directivo o su equipo de la familia. Pues la verdad es que si no tenemos este tipo de información, las intervenciones de cambio, las intervenciones de planeación, las intervenciones de estrategia, pues pudieran funcionar, pero no le van a rendir si estuvieran un poquito más sensibilizados. Entonces, este es un ejemplo y ahí clarito podemos ver que si hay diferencias entre los miembros. Este sería un ejemplo que hemos hecho a lo largo del tiempo, por ejemplo, de la vecindad del Chavo del Ocho. Y usted lo ve y se da cuenta. Claro, esto es más de comedia, pero evidentemente el Chavo, pues es un soñador, está en el cuadrante del soñador. Este, el señor Barriga, que es el financiero, pues está en el lado de la autoridad. ¿Verdad? Doña Florinda está más hacia el lado, un poquito autoritaria y quizá el más efectivo es Jirafales, que está del lado, en el cuadrante superior derecho. Siempre hay uno que otro inconforme de todo, que sería como el Kiko, ¿no? En su, en su rol que está jugando en la vecindad. Pero imagínese usted que ese fuera su equipo directivo. ¿Cuál es la estrategia que deberíamos de seguir para que ese equipo directivo gerencial, llamado la vecindad del Chavo, pues con los mismos recursos, con los, con las mismas ideas pudiera lograr crecer más rápido? Nosotros así podemos mapearlos. Podemos mapear también al equipo en su conjunto. Muchos instrumentos y muchos, muchos modelos lo que hacen es mapear a los individuos y luego sacar el promedio de los ocho y decir así es el equipo. Pues claro que no. Así es, así es el promedio de las ocho personas, pero no es el mapeo del equipo. El cuestionario de Simlog de las 26 preguntas también se hace hacia la evaluación del equipo como una entidad abstracta. Es decir, yo miembro de este equipo directivo tengo que evaluar las 26 preguntas pensando en cuál, cómo se comporta el equipo cuando está trabajando junto. Y eso nos permite mapear entonces cómo es el equipo, cómo debería de ser el equipo para ser más efectivo y cómo es el equipo cuando es el más burro o el más ineficiente de todos. Repito, entonces yo tengo que llenar tres veces el mismo cuestionario, pero con tres perspectivas. ¿Cómo es hoy? ¿Cómo debería de ser para ser el más efectivo? ¿Y cómo es cuando es el menos, menos efectivo de todos? Y bueno, también siempre preguntamos para ti, individuo, ¿qué es ser efectivo? ¿Está bien? Para mí, para mi director, ¿qué es ser efectivo? Entonces ya podemos ver que una misma persona puede estar haciendo cuatro evaluaciones diferentes del equipo y su ilusión o su visualización de las personas más efectivas. Nosotros sí tenemos un punto de referencia que se llama el perfil más efectivo y ese ya posteriormente le explicaré de dónde sale. Es una cosa muy sencilla, pero el tener como instrumento de medición una referencia de dónde están las compañías, los equipos y las personas más efectivas, pues nos ayuda a entender qué significa estar lejos o estar cerca del perfil más efectivo. Este digo, lo hicimos hace muchos años, pero ¿cómo se ve la selección mexicana de fútbol? Que sería el circulito azul, es decir, cómo todos los que votamos en esta encuesta vemos al grupo llamado la selección. El circulito verde es cómo debería de ser para ser campeón y cómo es la selección cuando no gana, que sería el circulito del lado izquierdo abajo. Y entonces, bueno, pues esto le da validez al instrumento porque finalmente es la visualización de cómo unos u otros vemos a un equipo, aunque no pertenezcamos a él. Esa visión también se puede hacer en una empresa. Cómo es el equipo directivo y los que evalúan no son los mismos directores, sino quienes están, es quienes están afuera. ¿Está bien? Quienes están viendo trabajar al equipo directivo. Como usted se ha de imaginar, entonces también se pueden mapear grupos internos de una organización, el equipo de ventas, el equipo de operaciones, el equipo de administración y finanzas, el equipo de TI de sistemas, el equipo de marketing, el equipo de logística y de mantenimiento. Si usted como director general le encarga cosas a sus directores y cada director tiene que trabajar con sus propios equipos, estos equipos también pudieran estar polarizados, pudieran no estar compartiendo mismos valores y creencias que guían hacia conductas altamente efectivas. Y entonces donde está polarizada la organización no es en el equipo directivo necesariamente, sino en los otros teams o en los otros equipos que conforman la organización. Nosotros podemos mapearlo. Y podemos generar planes de trabajo junto con recursos humanos y con la dirección para poder mejorar este tipo de situaciones. Nosotros sí tenemos una referencia válida y confiable de este perfil. Y esto implica que una persona siempre, un participante, un candidato que esté llenando este modelo, siempre le preguntamos para ti qué es ser efectivo. Tenemos más de un millón trescientas mil respuestas y por ejemplo, pues una persona puede estar contestando que es efectivo y nuestra experiencia estadística nos indica que la visión o visualización que tiene el ser humano de las personas más efectivas empieza a acumularse en un centro. Es decir, se puede hacer una campana normal. Este es un ejemplo de mil personas y por lo tanto podemos decir que empíricamente ahí está el perfil más efectivo y lo que usted ve hacia afuera es la campana. Ese es, digamos, es su probabilidad. Entonces, podemos nosotros empezar a calcular la distancia que existe entre dónde está el perfil más efectivo y tú o tu equipo o el equipo. Y podemos calcular un porcentaje de efectividad. Los 26 elementos de una gráfica, que los podemos graficar de manera independiente en una gráfica de barras, sabemos entonces dónde está el perfil más efectivo de cada elemento. Lo podemos saber. Y ese perfil, donde se encuentran las personas más efectivas en cada uno de los 26, no siempre es al 100% del lado derecho. Si usted se fija, a veces sube, a veces baja, a veces es mejor estar arriba y a veces es mejor estar abajo. Cuando lo trasladamos de múltiples variables a un eje cartesiano, pues el perfil más efectivo es donde se encuentra. Es justo en esa posición, en el cuadrante que se conoce como el 1. Ahí está el perfil más efectivo y por eso podemos comparar dónde estamos con respecto a dónde deberíamos de estar. Todas estas características del perfil más efectivo, nosotros numéricamente podemos demostrar que son las que construyen el cuadrante anterior. Entonces, ya no es nada más algo que está de manera cualitativa, sino que podemos medir la evolución de una persona, no solamente por los adjetivos, ahora soy más proactivo que el año pasado, ahora soy más independiente que el año pasado. No, ahora te podemos medir con mapas. Nosotros hemos trabajado mucho con equipos gerenciales, o sea, equipos que dirigen plantas o sucursales o unidades de negocio. Y podemos decir, si ustedes se fijan en esta gráfica como ejemplo, pues está la gráfica de las personas más efectivas, que es esta rayita, y dónde se encuentran los diferentes equipos gerenciales que hemos medido. Cuando estamos mapeando, viendo cómo estamos comparando el perfil más efectivo, que es la campana de color verde, con el perfil de tu equipo, que sería la campana de color azul, el nivel de alineamiento entre las dos campanas, el ideal, digamos, el más efectivo y el tuyo, en este caso nos da 55%. En general, los estudios que nosotros hemos hecho nos dicen que los equipos directivos gerenciales están alrededor de este 55%, en general todos, si los mapeamos a todos como si fueran iguales. Y esto, si separamos nada más y pensamos que en realidad hay dos grupos, los altamente efectivos y los del montón. Estoy hablando de equipos directivos. Los equipos de empresas que son más exitosas, que son mejor articuladas, tienen este tipo de patrón. Y si usted lo ve, entonces estamos hablando ya de un 88%. Entonces, en general, si nosotros estratificamos nada más a las empresas más exitosas, que se nota que los equipos directivos están mucho mejor coordinados, estos están más o menos al 88%. Es decir, podemos demostrarle a la organización cuánto le falta y en qué tiene que trabajar para el siguiente semestre o para el siguiente año. Estas serían algunas de las características ahora de estudios que hemos hecho de mandos medios. Curiosamente, los mandos medios tienen niveles de articulación muy altos. O sea, están muy acostumbrados a que diga lo que diga el jefe, pero aquí en medio tenemos que coordinarnos, tenemos que hablarnos y tienen valores muy peculiares cuando uno es mando medio o intermedio. Algo pasa cuando uno se hace alta dirección que empieza a ver esa polarización entre las personas y, por lo tanto, en el equipo. Pero, bueno, lo que le quería enseñar es que eventualmente todo esto se puede medir y no se queda solo en un assessment donde se le da un reporte que no necesariamente tiene sustento estadístico de media moda de inversión estándar, sino que lo podemos mapear y localizar y darle estrategias para el futuro. Muchas organizaciones hablan de feudos, grupitos, alianzas. Si usted está acostumbrado a hacer el análisis de los stakeholders, de los interesados y afectados, nosotros podríamos darle también esquemas como este. En el poll, por favor, llene usted. En su organización existen polarizaciones, feudos, grupos y similares. Inciso así, opción B, no, o opción C, no sé, pero percibo que no. ¿Está bien? Y contéstenos, denos una opción del lado derecho. Muchas gracias. Qué interesante, ¿no? Pues, mire, nosotros sí podemos encontrar polarizaciones en personas y equipos para definir estrategias de cambio. Por ejemplo, si vemos nosotros mapas como estos, pues claramente nosotros podríamos empezar a detectar que existen grupos y cuál es el efecto de ellos. Es decir, no es para tacharlos ni para estigmatizarlos, simple y sencillamente entender que existen estas polarizaciones, por qué se dan y qué daño le hacen a la organización. Y por lo tanto, encontrar la mejor estrategia de mediación, la mejor estrategia de desarrollo humano para poder atrabajarlo, para poder resolver esto. Y este instrumento se vuelve un aliado importante para el área de recursos humanos. Esto implica que nosotros podemos detectar con mayor fuerza y con números, con evidencias. No es lo mismo que te digan gordito a que te digan que tienes los triglicéridos muy altos. En ese sentido, la parte numérica nos ayuda a entender la naturaleza y el tamaño, la magnitud de las polarizaciones en un equipo. Y esto, pues, ayuda a generar un plan de trabajo del equipo que va adicional a lo que es el plan estratégico del negocio o de la sucursal o de la empresa. Imagínese usted en empresas familiares, quieren sentarse a hacer el protocolo de familia, pero no se han mapeado para entender dónde están las polarizaciones. Pues, les va a costar un poco más de trabajo poder construir esta parte de transición de la empresa familiar. Entonces, nosotros, pues, el modelo que hice en Simlock y un poquito comunicarles en este webinar es que existen herramientas de este tipo, de esta naturaleza, que van más allá de estar llenando solo tablitas y estar generando discusiones, sino tener un aliado numérico que les permita, entonces, decidir qué sigue después de la medición, qué sigue después de hacer un plan de acción. En nuestra experiencia hemos hecho esto antes de hacer planeación estratégica y los equipos llegan a los ejercicios de planeación con una mayor unidad y con una, la famosa visión común es mucho más rápido de consensuar. No se puede aplicar a todos los talleres, evidentemente, sobre todo, si usted va a hacer un ejercicio con 27 entidades federales, dos estatales, pues, digo, es muy complicado que puedan lograr este tipo de unidad porque además son entidades macro muy grandes, salvo que hubiera la voluntad de hacerlo. Ahí, pues, básicamente hay que hacer otro tipo de diseño. Pero en organizaciones digamos comunes, de sites o de corporativos, pues, funciona muchísimo más sencillo porque es más fácil tener el acuerdo de que todos quieran primero medirse. Conclusión, las organizaciones buscan el desarrollo de líderes pero no de un liderazgo efectivo como un proceso social. Seguimos pensando que hay que mejorar el liderazgo individual de cada quien, pensando que si cada quien es bueno, la suma de los buenos va a ser una empresa buena y eso ya les dijimos que no es así. Las personas tenemos que aprender a mejorar las interacciones de unos con otros. El desarrollo de un liderazgo efectivo requiere de modelos que permitan la medición y la retroalimentación porque si no, lo que no se mide no se conoce y no se puede mejorar. Y estas mediciones deben de relacionarse con las mejoras e innovaciones que se realizan en todos los niveles de la organización. Es decir, estas mediciones de liderazgo efectivo, si bien hoy hablamos de alta dirección, pues podrían estarse utilizando en todos los niveles y deberían de ser parte de las mejoras que se reportan en un sistema organizacional. Es decir, las mejoras que se hacen en el liderazgo también deberían de ser mejoras en los diferentes equipos de mejoras y es que usted así me entiende mejor. Es importante dar un parámetro porque así recursos humanos también puede llevar un numerito en el tablero de control que le permita justificar los recursos que utilicen en términos del desarrollo o formación de líderes dentro de la empresa. Entonces, un sistema requiere no nada más estar midiendo y generando reportes y que cada quien, pues como decimos coloquialmente, le eche ganas. Tiene que haber una medición, tiene que haber una retroalimentación y tiene que haber un desarrollo en los diferentes niveles de las organizaciones. Al menos esa es nuestra propuesta. En conclusión, también podemos decir que hoy el tema de articular muy bien al equipo directivo es una prioridad, sobre todo para que sea mucho más ágil, mucho más flexible y sea mucho más resistente o resiliente. Es decir, el divide y vencerás existe y entonces la construcción de la mejora no se hace sola. En la medida en la que se miden, se retroalimentan y se trabaja un plan de trabajo, se van a poder tener más resultados, más ventas, mejor rentabilidad, mejor penetración, mejores ventajas competitivas y evidentemente hacer mucho más tangible la estrategia que se han planteado. El reto hoy, entonces, es lograr el desarrollo de estos valores que llenan nuestros comportamientos hacia la efectividad y existen modelos para hacerlo. la efectividad de los equipos no es un discurso, se puede construir y debemos de utilizar herramientas hoy más modernas que nos permitan hacerlo. Si usted tiene alguna pregunta, con muchísimo gusto, la puede poner en el chat y trataremos de contestarla. Si tiene algún otro tema, alguna duda, alguna petición, también pónganoslo por favor en el chat o escríbanos como siempre a comunidad arroba casen.com. Le reitero que este webinar que está usted participando, le vamos a después dar la dirección electrónica de donde lo puede ver on demand o bajo demanda y nos daría mucho gusto si fuera YouTube que se suscribiera y nos compartiera, eso nos va a ayudar mucho en este proyecto que tenemos de Kaysen Knowledge.